El inicio del partido, atención por la fecha número 20. Unión Guaral como siempre tuvo ocasiones desde el inicio del partido, se la pierde John Inostrosa, no alcanza el balón para añadir a la portería de Aliaga. Fue avisado el conjunto de Unión Guaral, mucha suspicacia. Esta es una posibilidad que tuvo el conjunto de los caimanes y no la aprovechó. Antonelli que hace toda la jugada previa, se saca de marca a Roberto Rodríguez, saca el centro y de atrás viene Lombardi para anotar el primero del partido a los 31 minutos. Ahí está la reiteración de la jugada, el enganche perfecto, sigue ahí jalando marca, se la sirve solo, nadie marca a Lombardi, solito coloca el balón sin chance el golero Nicosi. Seguía el fútbol, Unión Guaral que pretendía lograr el empate, pero sin embargo Caimanes estaba obligado a ganar porque era el equipo que estaba segundo en la tabla de colación, así que lo que necesitaba es los tres puntos para seguir en carrera. Esta es la posibilidad del conjunto de Unión Guaral, sin embargo estaba atento siempre la defensa del conjunto Guaranú Trás. La lesión de Mario Machito Gómez se preparaba para ingresar Luis El Pruto Guadalupe para ponerle más fuerza a la defensa. Y esta es otra ocasión que se pierde Jair Rodríguez que debutaba con la cazaquía de la Unión Guaral, delantero él, sin embargo no pudo aprovechar esa ocasión que se le presentó rematando de izquierda. En el segundo tiempo se van a pedir muchas más acciones. Guaral por momentos tocaba, profundizaba, pero sin embargo lo de siempre, no concretaban las posibilidades para lograr el empate. Ahí estaba Leo Camacho que alcanzaba a cabecear, sin embargo conectó mal. Y aquí se viene esta posibilidad para el conjunto con Celis. Sale mala defensa, Rodríguez pasa, Nicosia, no le quedaba otra que en su intento de agarrar el balón toca el pie de Celis y se cobra la pena máxima y se gana la cartulina Mariana. La reiteración de la jugada lo toca abajo, un poco que se deja caer también, sin embargo el penal. Y miren ustedes, la atajada de Federico Nicosia, el mejor jugador del conjunto de Unión Guaral, desvía el remate, salva la portería de caer por segunda vez. El que patea es el jugador que había anotado el tanto. Y esa es otra ocasión que tuvo también, Guaral se salva. Guaral se salva en esta ocasión, choca en el palo, rebota, otra vez en el palo y Nicosia finalmente la controla. La reiteración de la jugada más importante de lo que se dio el día de ayer en el julio, Lórez Colán. Ustedes ven, se la pierde realmente el jugador de los Caimanes. Remata mal. Esta es una oportunidad para el conjunto de Unión Guaral con Anderson Acuña. Se demoró un poquito en el remate, llega la defensa de los Caimanes. Y miren esta salvada de Federico Nicosia, otra vez solo frente a la portería, con la mano arriba, logra desviar el balón. Y repetimos, lo mejor que ha tenido Guaral en este año, 2015, es sin lugar a dudas el portero argentino Federico Nicosia. Y lo demostró una vez más en este partido frente ante el jugador Antonelli. No pudo anotar el segundo para los Caimanes. Sin embargo, el solitario gol de Lombardi le bastó para sumar los tres puntos y seguir en la segunda ubicación de la tabla de colocaciones. Se vinieron más cambios, tanto en Unión Guaral como en el equipo de los Caimanes. La tarjeta María para la SON. Fue amonestado también Roberto Rodríguez. Sin embargo, pues, venían más tarjetas a Marías. La intención de Guaral era al menos empatar. Y que ahí bien con el público. Que fueron a expectar, al margen de que Guaral ya no tenía ninguna chance. Y el señor Renzo Castañeda finaliza el partido con el marcador uno para los Caimanes, cero para Unión Guaral. Vamos ahora a escuchar declaraciones de dos jugadores importantes que tiene este equipo de los Caimanes. Que tiene chance todavía de llegar al fútbol profesional. Primero vamos a escuchar al número 22 Antonelli y después a Luis El Cuto Guadalupe. En todo momento salimos a jugar. Y bueno, nos llevamos tres puntos importantísimos. Ahora esperar que el comerciante pierda algún punto y defender. Defender todo eso, ¿no? Bueno, defendieron bien el gol, se ponían bien el penal, pero sin embargo le bastó el 1-0. Sí, fuimos inteligentes. En el primer tiempo la que tuvimos la concretamos. Después se pasó el penal, que bueno, son cosas que pasan. Nos supimos defender bien. Y bueno, la verdad que nos vamos muy contentos. Listo, lo que se viene, dos finales realmente para conseguir el regreso primero. Sí, la verdad que sí. Hace rato que venimos jugando finales. No tenemos margen de error. Sabemos que el próximo fin de semana tenemos un partido importantísimo. Hay que ganarlo y después esperar. El grupo está muy fuerte. Se demuestra fuerte dentro de la cancha. Y la verdad que, como te dije hoy, esto es para toda la gente que nos acompaña siempre. ¿No es importante el triunfo para lograr el objetivo? Sí, creo que hoy día era muy importante. Fue una final adelantada y bueno, los resultados se dieron a favor de Caimanes. Y bueno, tuvimos un partido durísimo con un rival que pudimos haberlo liquiado en un principio. Pero bueno, le dimos esa ventaja. Pero lo importante es que era ganar, como es el lugar. Y hoy día el equipo se portó a la altura. Lo que se viene es más difícil aún. Sí, de hecho, todos los partidos que se vienen son finales. Y hoy día se jugó una. Ahora nos toca una en casa con un rival directo como es Torino. Pero el grupo está muy entusiasmado con la posibilidad de subir a primera. Y solamente defendemos de nosotros. Bueno, Torino empató. No sabemos que hubiera resultado final allá en... Por lo que me han dicho que empataron. Ah, empataron. Entonces ustedes pasan... A tener el mismo puntaje. El mismo puntaje. Y cierto, no perder nada. Así es, no perder nada. No perder nada, no da ningún tipo de ventaja. No perder nada.